¿Qué es la primera privatización que se dio en el Perú? La primera privatización que se dio en el Perú fue la de AeroPerú, que era una empresa estatal de bandera. Y esto se vendió a Aeroméxico en un tiempo en que Aeroméxico no estaba bien económicamente. Y lo que pasó básicamente fue que Aeroméxico utilizó la caja de Aeroperú para solventar gastos de Aeroméxico. Entonces eso creó un déficit financiero en Aeroperú que la llevó a la quiebra y a su cierre de operaciones. Entonces el mercado peruano quedó desabastecido, tanto internamente como en vuelos al exterior. No había vuelos internos, no había aerolínea que abastezca internamente, y mucho menos hacia Miami o hacia cualquier destino del extranjero, al haber quebrado la aerolínea bandera. Acuérdemos que en esas épocas no había la política de cielos abiertos que rige hoy en el mundo mayoritariamente. Eran épocas en las cuales los países transaban las líneas. Al quebrar la línea bandera, el mercado quedó desabastecido. Yo, preveyendo esto, yo ya había iniciado los trámites para crear una aerolínea denominada Líneas Aéreas del Sur. Estaba en plena tramitación de los permisos para esa aerolínea. Y se me acerca un pariente de un amigo cercano mío peruano. Se me acerca y me dice que hay un grupo chileno interesado en asociarse conmigo para sacar adelante esta empresa que yo ya venía formando. Entonces, se me acercó el señor Boris Irmas, en esa época vicepresidente del grupo Lanchile, un señor bastante serio. Y vimos que había comunidad de intereses para formar una aerolínea de envergadura. Por un lado, Lanchile estaba en el hemisferio sur, en la parte más sur. O sea, Santiago no puede ser un hub, un centro de distribución de vuelos para básicamente ninguna parte. Y ellos veían con gran interés la posibilidad de operar desde Lima. Y por otro lado, yo necesitaba el know-how de la parte de aviones, que yo en esa época recién venía obteniendo, pero a grado muy lento. Entonces, mi asociación con Lanchile, yo le vendí el 49% de acciones de Líneas Aéreas del Sur a Lanchile y creamos lo que se denominó Lanchile. Esto permitió que el mercado peruano inicialmente contara con vuelos al Cusco, que era un mercado que estaba desabastecido. Luego hicimos el primer vuelo inaugural a Miami, con lo cual el mercado internacional empezó a estar abastecido. Y bueno, la historia de Lanchile es evidente. Hoy en día es una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, porque Lanchile le facilitó el crecimiento a Lanchile. Y Lanchile posteriormente compró TAM, y es hoy en día una de las aerolíneas más grandes, si no la más grande en la América Latina.